Y ahora, un boletín informativo de Moro Noticias. Es una obra de una inversión moderada, pero de un gran impacto a nivel regional y nacional. Y hoy se hace esa realidad, uno de los sueños de los montecristeños. Y es una evidencia que el gobierno que me honro en presidir tiene los ojos puestos en esta provincia como nunca antes se había hecho. Esta obra, con una inversión de poco menos de 23 millones de pesos, se suma al conjunto de obras que estamos ejecutando en toda la provincia, con la cual quedará marcado que Montecristi no solo se convertirá en un polo turístico, económico y social sostenible, sino también va a ser un polo industrial con el proyecto de Manzanillo, que beneficiará no solamente a sus habitantes, sino a toda la región y a todo el país. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com, voz informativa Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Moro Noticias, informamos diferente.